Seguimos trabajando por la recuperación económica de nuestro departamento. Desde la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación, tuvimos una importante reunión con la Organización de Naciones Unidas, con la ONU, uno de los aliados en el proyecto Centro de Desarrollo Minero Ambiental y Empresarial, que quedará ubicado en el municipio de Marmato y que va a beneficiar a todo el alto occidente de nuestro departamento. Hoy con la ONU revisamos las posibilidades de participar en este proyecto a través de un componente muy importante que es la Torre de Entrenamiento en Altura para los Mineros. Uno de los componentes que hemos denominado el corazón del proyecto, da la importancia que tiene para formar, capacitar y entrenar a los mineros y de esta manera poder incidir en disminuir ese porcentaje, ese nivel de accidentalidad que hoy existe, sobre todo en el municipio de Marmato, pero en general para los empleados que están en el sector minero, que también son del municipio de Zupía, Río Sucio y Filadelfia. Así que hoy con la ONU tuvimos este importante espacio, un aliado más para el proyecto que se suma a el SENA, que se suma a la Alcaldía de Marmato, a las alcaldías de los municipios del alto occidente, que también se suma a la empresa Caldas Gold, un aliado más que nos va a ayudar a que el Centro de Desarrollo Minero Empresarial y Ambiental sea una realidad para nuestro departamento. Fue una reunión muy importante y fructífera con la doctora Paula y con su equipo de trabajo de la Unidad Minera, donde nosotros como Naciones Unidas, uno dice sí, estamos reafirmando nuestro compromiso de acompañar en este gran proyecto del señor gobernador de Caldas, del Centro de Empresarial Minera, que se llevará y se ejecutará en el municipio de Marmato y que favorecerá todo el norte occidente de Caldas. Entonces venimos aquí en una mesa técnica de trabajo para nosotros reafirmar y confirmar nuestro apoyo que tenemos como Naciones Unidas con esta gran iniciativa de parte de la gobernación de Caldas. Nosotros vamos a hacer un aporte económico, un aporte técnico en la construcción de una parte muy importante dentro de este proyecto que se está definiendo precisamente en estas mesas técnicas de trabajo, un acompañamiento también por parte de nuestra oficina en el futuro en la parte de reconvención laboral. Ya venimos trabajando en un tema muy importante que es el tema de mujeres en seis municipios de Caldas, ya venimos trabajando, ya nosotros somos socios estratégicos en un tema de mujeres, venimos trabajando en seis municipios del departamento y la idea es seguir fortaleciendo también a todas estas comunidades mineras.